Información importante en la Marina de Guerra del Perú, ha habido relevo de comandante general. El vicealmirante Alberto Alcalá pasa al retiro y hoy en ceremonia, donde estuvo también el ministro de defensa, asumió el vicealmirante Luis Polar Figari, 58 años de edad, quien fue también secretario general del Comando Conjunto. Ahí tenemos ese relevo de cabezas, entonces, en la Marina de Guerra del Perú, con el ministro Jorge Chávez, que se hizo presente también para ese momento. Porque recordemos que normalmente los pasos al retiro se dan a fin de año, cuando vienen los nuevos ascensos. Normalmente los comandantes generales dejan su puesto en diciembre. Que suceda a unos días de la parada militar, habla de que algo pasó. Pero nunca es coincidencia los cambios en las Fuerzas Armadas. Sí, igual el relevo, en este caso, la persona que asume es una persona que venía siendo, te decía, tenía un papel en la dirigencia de las Fuerzas Armadas. Es que tiene que estar entre los tres primeros, en teoría. Exacto, hay todo un escalafón a partir de donde se dan estos relevos. Aparentemente un relevo dentro de los planes y la normalidad, te decía, Luis Polar Figari. Es la nueva cabeza institucional de la Marina y no estuvo la presidenta. La presidenta estaba en el día del juez, ¿no? Estuvo el ministro Jorge Chávez.